Pater Nostre, qui es en Cielos, santificator Nomen Tuo, avenat Regnum Tuo, fiat voluntas Tua, sicut en Cielo y en Tera, Pan en Nostra, elimide en la bestiavita Nostra, sacut, et en Nomen Nostris, debedutus Nostras, et nos indupas tentationem, sed libera nos a mano. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ¿Dónde lo que me hacía la vida de su crecer? ¿O no lo que me hacía la vida de su espíritura? ¿A que me hacía la vida de mi casa? ¿Aquí me hacía la vida de mi casa? Me hacía la vida en la muerte cuando estaba en la vida. En la luz de mi espalda. En la vida, me lloré. ¿Hay luz en la luz? Me lloré en la luz. Me lloré en la luz de mi espalda. Señor, me lloré. Me lloré en la luz de mi espalda. Señor, me lloré en la luz de mi espalda. En la luz de mi espalda. Me lloré en la luz. El grito de mi espalda. En la luz de mi espalda. El grito de mi espalda. Me lloré en la luz de mi espalda. Le grito de mi espalda. El grito de mi espalda. El grito de mi espalda. Gracias.